Música Han matado a otra mujer Es increíble ¿Qué se les pasará por la cabeza? ¿Algún recuerdo infantil seguro? Es que para matar a alguien tienes que considerarla una propiedad privada tuya La herencia del capitalismo Se creen los dueños de ella o no sé Y yo me pregunto si en estas situaciones hay víctimas y verdugos O quizás son los dos víctimas de una concepción de la relación de pareja Una cosa cruel, muy cruenta La del amo y el esclavo de Hegel O peor aún, la relación con la mamá más violenta que esa ninguna Porque el acto sexual siempre tiene un componente de hostilidad, de agresividad Pero claro, llevarlo hasta el extremo de marcar al otro Es como si fuera una res La mujer ahí, una pieza de ganado Le dejo mi marca, la marco con mi... Es mi sello, es mía, me pertenece Mira el atleta paraolímpico este Cualquier cosa que ella haga fuera de la pareja Que no tenga que ver con él Es un motivo de hacerlo O sea, ella iba a participar en un reality show Le recuerda que son dos y no uno Que son dos personas diferentes Antes de aceptar que son dos, lo aniquila Yo creo que la cuestión es que ella aprenda a hablar Que pase de esa posición de objeto del deseo del otro A una posición de sujeto Toma las riendas de su deseo Después no sé qué pasa ahí en esa relación Es como una intolerancia al goce de ella también Ella le recuerda a su propio deseo ¿Hay algún deseo homosexual que ese hombre tiene? Si ella se atreviera a despreciarlo un poco Él no la mataría Estoy segura Un hombre que se siente despreciado No puede matar a una mujer Claro, porque ningún hombre puede tolerar el goce de una mujer Pero es un asesino No todos los hombres matan Y después encima las mandan a denunciar Están aumentando las muertes desde que se implantó la ley No se trata de denunciar, sino de aprender a hablar Esto solo lo arregla el psicoanálisis Y no me danse a volver a Ella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!